¿Cómo están, cabezas de enchufe? Bienvenidos al video de hoy. Hoy tenemos la tercera parte de esta gran serie de enseñándole anime al dios Waffle. Miren cómo está de la hueva. ¿Cómo están, cabezas de enchufe? Estamos aquí para... ¿Pero qué? Ok, pues vamos a ver anime. El primero va a ser el opening Dragon Ball. El opening Dragon Ball con un pequeño twist. Muy bueno. A mí me gusta más este opening. ¿Un pequeño twist? A ver, va. Mira, este es el original. Aquí puedes ver que el wey no se tomó la molestia ni siquiera de primero quitar eso después del OBS. ¡A la virgen! Entonces ahí está. Vamos a verlo. A esta canción la reconozco. ¿Alguna vez lo has visto? No. ¿Nunca has visto Dragon Ball en la vida? Jamás. Nunca. ¿Pero por qué si Juan casi lo veía? No sé cómo está pisando el lagartito ese. Vitorias, eso sin pedos, ¿verdad? No tengo tanto ingenio. Para hacer todo eso. Es mucho lamparita. Ahorita cómo la canta el pendejo, wey. Wey, vete a ver que quieras entrar una vez al cuarto de tu hermano y ver esto, wey. Así, esto, así. Me empiezo a cagar de risa, wey. Le digo, ¿qué carajo estás haciendo, wey? Imagínate entrar al cuarto de tu hijo, wey. Todavía a tu hermano le dices, ah, estás bien pendejo, wey. Tú le dices, bueno, lo ves con el monito. Haciéndole así. ¿De qué trata Dragon Ball, según lo que te va a entender? A ver, tengo que admitir que es un poco de trampa porque he oído más o menos cosas de Dragon Ball. Ok. No es como que esté así clules al 100%. Esta es una esfera del dragón. Es todo lo que sé. A ver, empezamos con qué está la esfera del dragón. Es que no le puso mucha atención, wey. Estaba viendo al pinche niño ese. Salen primero conquistar. Este es Goku, ¿no? Ah, sí, sí. Está volando. Está volando. Luego de su hijo. Sí. ¿Sabes cómo se llama? Sasuke. No. Gohan. Gohan es el hijo de Goku. Sí. ¿Y lo mata, no? No. A ver, hay muchas esferas del dragón que tienen que ver con el dragón. Ahora hasta ahorita capté, hay un dragón. Y, este, y todos. ¿No has captado eso? No, pues las esferas del dragón no creen que hubiera neto un dragón. ¿Y el dragón es poderoso? Sí, sí, es poderoso. Muy poderoso. Te doy cuenta que si encuentras las esferas, puedes pedirle donde sea. O sea, sale y le puedes pedir lo que sea. ¿Y alguien lo logra? Lo logran varias veces. ¿Y qué le piden? Es que reviva a weyes o así. ¡Qué pendejada! Yo le pediría, yo quiero ser el nuevo dragón. Hay una limitante que es que no puede hacer cosas que excedan su poder. No, que es muy poderoso. O sea, sí, pero no, tampoco es menos cabrón. Bueno, quiero que te mates. Bueno, eso podría ser, wey. Así, a ver, si muy vergas, wey. Y si no quieres matarte, pues conséreme más deseos, a ver si muy vergas. Bueno, a ver. Los amigos de Goku y así lo están ayudando a conseguir muchas esferas. Porque ahí se ve cuando están subiendo ahí de todas las esferas que caen, ¿ya viste? Ajá. Ahí hay una esfera, eso es lo importante, pero hay un chingo. ¿Cuántos son siete? Siete. Luego ahí rompen icebergs. Y ese es el malo, es este, ¿cómo se llama el que tiene? Como el turbante, ¿no? Este, se llama Six. Six. Six es el de las bombas de LOL. Es la mejor parte, wey. Sí. Llaman los cables. A ver, ¿eso qué? O sea, son como circuitos y reviven a alguien. No, o sea, es como según su cuerpo y ya, wey. Ahí están cayendo, yo creo que ya están cayendo gente muy poderosa a buscar las esferas a algún lado. Eso tiene más o menos sentido. Es como que ya están invocando, se están armando el desmadre. Y este, wey, ya hasta dijo, bueno, pues ya voy a ir ahí a pelear porque es el malo. ¿Es el más malo de todos? ¿Es el más perroso? No, es el malo en la primera temporada, pero ahí ya es bueno. O sea, ahorita ya, en esta que estás viendo, ya... No, ya tiene una moto, ¿eso qué, wey? Pues todos están peleando por tener las esferas del dragón. No hay nada más, ¿no? No, wey. Ah, espérate. Pero el hijo de Goku tiene una relación especial con el dragón. No. No, no la tiene nada. O sea, tenés hasta que cuando estaban cayendo, sí son como otros weyes Saiyajin que venían a pelear con Goku. O sea, que es Vegeta, porque el principio es malo. Esa es la madre, pero luego ya se hace bueno. Entonces, estos son sus cuates y siguen con las esferas, pero se trata más de que defienden la tierra de los peligros que vienen, que son casi siempre aliens o demonios o mamás. Eso trata de dragón. O sea, lo más chingón de dragón son los vergazos. ¿Y ya? Y que... Ah, pero entonces la tiene... Yo le diría que la tiene un 70%. 60, 70. Ok, este es uno de mis animales preferidos en la vida. Digimon. Digimon Tamers. Y este es uno de mis openings preferidos en la vida. Que había uno que era como un murciélaguito, que se volvía el más verga, si tenía dos pesos. Ah, es este. ¿Es este? Ah, yo lo di chiquito, pero no con mi madre. Ok, a ver si te tratas de acordar de nombres o así, a ver. A ver, va, va, va. Este sí es el mejor opening de la historia. Después de los caballeros. La mejor rola del mundo. No recuerdo de nada, güey. ¿No te acuerdas de nada de ellos? ¿De nada? ¿Eh? ¿No te acuerdas de nadie de ellos? No, o sea, más o menos. Está verguísima esa rola, güey. O sea, me acuerdo. O sea, todo lo que estoy viendo digo, ah, verga, sí, es cierto, pero no me acordaba, ¿sabes? Ajá. Están muy morros, ¿no? Sí, están. Son como diez. Ese es el que dices, ¿no? Ajá. Ese es el que dices, ¿no? Ajá, sí, sí, eso me acuerdo. O sea, por lo que sé y por lo que más o menos me acuerdo de lo que entendí de esta madre es que estos güeyes son como amigos o hermanos o algo así. Ajá. Y cada uno tiene como que su propio Digimon. Ajá, sí, sí. ¿No? O sea, digamos el rojo tiene este güey. Ajá. Cada uno debe tener su especialidad o alguna cosa así. Acá hay, aquí pasa algo, güey. Ve, aquí por eso supe que cada quien era cada uno. Porque se voltean y cada uno como que es el suyo, ¿no? Ajá. Ajá. Y luego justo de eso después empiezan a salir estos, que son cada uno de ellos. Y que como que los van encontrando, ¿no? Como que están perdidos en la ciudad, los van encontrando y los adoptan, por así decirlo. No es como un Pokémon que puedes tener un chingo, es como que el tuyo. No, tú nada más, ajá, aquí nada más tienes uno. Y, ajá, recuerdo que con estas madres como que los vas digievolucionando. Y esas son como que las fases de este, por ejemplo. Ajá. Y todos están, sí, luchando contra este, que era, recuerdo que era algo así como que un rechazado o algo así, como que lo trataban mal. Y resulta que es la verga, ¿no? Ajá. Y ya, pues, tratando de luchar contra él, güey. Pues, bueno, o sea, las tenías ya hasta el final, ya no, porque te guiaste porque como ese vey salió de rojo y así, se salió medio culero, pensaste que era el malo, pero no es el malo, güey. Hay un plot twist. O sea, haz de cuenta que al principio empieza como que este güey se lo encuentra a él, porque él lo dibuja y así, y se hace real. Ajá. Entonces, se queda así como cagado. ¿Cuántos capítulos son de Digimon? Es que hay varios, güey. O sea, este es la tercera temporada. Pues, este ya debe tener como 100, yo creo. Y hay otro que tiene otro 100, y hay otro que tiene otro 100. Pero yo recuerdo una parte de eso, donde el güey este tiene como que pistolas y los empieza a matar todos, güey. Por eso, escucha. Entonces, se da cuenta que avanzan y así. O sea, lo que pasa es que, lo que pasa es que hay Digimons así en la tierra, pero nadie sabe por qué, porque son como de un juego. O sea, hay un juego de cartas de ellos, chiquito, nadie sabe qué pedo. Y ya muchísimo más adelante, güey, descubren que tienen que ir al Digimundo para que ya no se pasen los Digimons de un lado a otro. Entonces, van y se arman un desmadre, y el güey es el, el que dices que es el malo. Ajá. Mata a este, cabrón. Y esa vieja se colapsa de la verga, güey, se comprime. Y ahí es cuando se hace el más verga, y la escena que tú dices es una que está así pasando por un desierto, y empieza a matar a un chingo de chiquitos. Ajá. Con las pistolas, porque las está probando apenas, está verguísima esa escena. Y ya, pero en realidad el más malo es como una computadora que crearon los humanos para como gestionar a los Digimons y así. Entonces, sí que... Y se apodera de todo, como la tierra y de las personas, así. Está bien raro. O sea, esta es la temporada más rara. Pero en sí, casi siempre el más malo es un Digimon muy malo. Y ese, güey, pero entonces, ¿qué pasa con él, güey? Yo quiero saber, güey, yo recuerdo que lo veían en Fox Kids y nunca la acabaron los cabrones, güey. No, sí la acabaron, sí la acabaron, pero la pasaba en el final como una vez al año, cabrón. A ver, entonces, ¿qué pasa? Y al final pasa que ese güey se da cuenta que fue una mierda al matar a ese, y cuando van a rescatar a la niñita esa que está dentro de la computadora, él la salva y la saca. Y el chiquito, el mugilaguito ese, había unos niñitos que lo cuidaban siempre, y esos siempre los trataban bien así, porque los trataba de la verga. Y al final resulta ser que ellos son los que tienen su Digimon. Ah, ok. Y ya se hace bueno. Y al final le ganan la computadora, pero lo culero es que como ya no va a haber Digimon, literal ya no hay, y se los llevan a todos. Entonces, si van. O sea, ya no tienen, esos Digimon se van, güey, se van al Digimundo y ellos se quedan en Digimon. Y al final, 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 así ya, pues en a poscréditos, ese güey, así como en un hoyito donde veía su Digimon y sale como una luz, y le dice su nombre. Pero eso es mamada de los de acá, güey, que no quisieron que sufriéramos. Ajá. O sea, esa traducción la hicieron aquí nada más, o sea, en la de Japón nada más ve el hoyo y ya, pero no dice nada de nadie ni nada, o sea. Ajá, ¿neta? Sí, güey, o sea, es como para que pensaran que sí regresaban, pero nunca pasó eso, güey, jamás. ¿Qué mamada, güey, neta? ¿Y qué dice el hoyito? O sea, ¿le dice algo? No, nada, nada, es ve el hoyo y se acuerda, güey. Pero o sea, en la versión de acá, ¿qué le dice? O sea, el Digimon le dice su nombre, así como si ya se fueran a encontrar de nuevo. ¡Qué culeros, güey! ¡Qué puta mierda de gente, güey! Ok, está chingando, a ver cuál se siente. La tercera parte, güey. ¡No, güey! Este ya es el último, güey. Ah, nos habíamos quedado con que... Patricio estaba muerto. Patricio estaba muerto y el malo es... Es calamarro. Calamarro con plankton. Ajá. Este es el gusano, ¿no? No sé qué es. El enorme, güey. ¿Te acuerdas que un día cae un gusano enorme que se va chingando todo? Ahí dice el güey que se esconde los pepinillos de la regla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora el malo es ese, güey. Él está viendo un capítulo, ¿no? De la bomba que piensa que le dio un pie con una bomba o esponja. Yo no creo en ese capítulo, güey. Es el trazo, güey. El trazo, güey. Güey, el trazo daba miedo, güey. Estaba cabrón el trazo, güey. Espérate. ¿Hay alguien tanto en las chichis así antes o así? Creo que no. Güey, me tengo un buen de cosas como de capítulos, güey. O sea, como por ejemplo esto, lo del güey que se esconde los pepinillos. Desde no me acordaba de ese Gary, güey. Ah, y de la biblioteca, cuando está soñando, ¿no? Está soñando que... Que él es como súper listo ese güey. Ah, los... Este... Si era una madre, el chico percibe. Esta madre es cuando, bueno, se divide entre dos por el trazo. ¿Y qué pedo? Resucitó ya, güey. Sí, pero no explicó por qué. ¿Pero este güey cuál es? Es como el holandés volador. Es el holandés volador esta madre, ¿no? No, no, no. El holandés volador sí sale. ¿Qué pedo? ¿Cómo le escupe, güey? Se besan, güey. Pero está llorando ahí con la madre. Se pelea con el de los pepinillos, güey. Este capítulo está muy cagado, güey. ¿Pero qué pasa ahí? O sea, le dice que le puede vender un papel, ¿no? Es que no, no, no. Le compra un pie a Worsponja. Le dice que le compró un pie o algo así. Pero no es cierto. Y de cagada sale y hay unos güeyes vendiendo pies. Pero son como unos piratas. Ah, sí, es cierto. Y luego sale así a la calle. Y a uno se le cae uno, un pie. Y explota. Le dice, cuidado. Porque está como Worsponja ya se lo había tragado, güey. Entonces, por eso ponen la pared esa por si truena, güey. Pero sí le confiesa que le dio esa bomba, ¿no? No, no acuerdo, no. Según yo ya, porque por eso construyen la pared. Está como contando porque le dice lo cangrejo que es cuestión de tiempo. A la no sé qué hora. A la hechicera, güey. Que llega a su estómago y ya truena el... Pero sí le dice, por eso construyen la esa. Y es como de, bueno, pues ya. No, no le dice, güey. Según yo no le dice. Pues si no, ¿por qué construyen la barda, güey? Pero al final truena o no. No, al final no truena, güey. Ah, ese güey también es el que le dice fracasado, ¿no? ¿Cuál? Ahí está el holandés borrador. Ahí está el holandés borrador. Mira, déjale play ahí. Ah, el fracasado. Que se linchan los labios, ¿sabes? El pepinillo de mar. Están peleando patricio. Sí, es patricio, ¿no? Ajá. Está peleando de... Ya es en el brazo porque ves que se lo cortaron. Ajá. Aquí está ese güey. El fracasado. Ah, verga, les prendió el ojo ahí, cabrón. Es la princesa de la película. Ahí está, esto también es de la película. Ajá. Plankton. Y aquí está... ¿Qué pasa? Larry, ¿no? Larry, ¿no? Ajá. Este patricio ahí como vengador, güey. Está chingón, güey. Está muy cagado eso. ¿Cuántos videos tiene? Cuatro millones. A ver, güey. Yo creo que... Yo creo que a mí el que más me gusta es el primero y este. O sea, los dos también. A mí el segundo me gustó más. El segundo me gustó más. Porque el segundo ya está más pinche loco, güey. Es como que el primero te saca de pedo, pero está X. Pero el segundo ya se empiezan a vergar y así. Es como, qué pedo. Pues muy bien. Yo digo que saqué 10 de calificación. No, sacaste como 6. Luego sacaste como 8. Y en este no había nada más que... O sea, tú ponle la calificación. Yo le pongo 10. Reaccioné 10, güey. Reaccionaste. Yo digo que ya acabamos con la... Reaccioné 10. A la verga. Yo digo que ya acabamos con la serie de... De animes. Y ahora vamos a hacer reaccionando películas. Voy a seleccionar mis películas con trailers. Y te las voy a poner. Va. Para ver de qué trato. La siguiente vez que nos veamos va a ser para reaccionar películas. Pues bueno, ¿qué haces enchufe? Muchas gracias por el video de hoy. Si les gustó, denle like. Suscríbanse. Denle a la campanita para que les avise cuántos videos subimos. Y pues nada. Me despido de tu tono. Ya, se despidió. Bye. Bye.